El pasado sábado 5 de agosto salió a la luz uno de los hechos más mórbidos, inauditos que ha habido en años. Daniel Sancho, de 29 años de edad, hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto del también actor Sancho Gracia, confesó haber acabado y dividido al cirujano plástico de Colombia Edwin Arrieta, de 44 años de edad. Los hechos tuvieron lugar en la isla de Koh Phangan, al sur de Tailandia. Al día siguiente, Daniel Sancho volvió a declarar lo mismo. El 7 de agosto, Daniel entró en prisión provisional y la policía oficialmente anunció, el martes 15 de agosto, que tenían pruebas suficientes para acusar a Daniel Sancho de él. Un delito castigado con la pena más alta, la pena de... Hola a todos, bienvenidos a la bitácora de Sinita. Antes de nada, si no lo has hecho, suscríbete al canal, dale a me gusta y déjame un dedito arriba o algún comentario. Con todo esto, ayudas a que el algoritmo de YouTube sugiera el canal a más gente. Y me adelanto a darte las gracias por ver el vídeo. Empezamos con el caso. El lunes 31 de julio, Daniel Sancho y Edwin Arrieta llegaron de manera separada a la isla de Koh Phangan, donde los dos habían quedado en encontrarse para celebrar la fiesta de la luna llena. Tanto Daniel como Edwin se hospedaban en imponentes hoteles de lujo. Daniel Sancho se hospedaba en el bungalow número 6 del resort Hatsalat Villa, que lo había reservado hasta el día 3 de agosto, y la reserva era para dos huéspedes. El martes 1 de agosto, Daniel compró una sierra, cuchillos, guantes, una esponja, un estropajo de limpieza, bolsas de basura y productos de limpieza como lejía. Hay una evidencia que lo demuestra. Se trata del ticket de compra de un supermercado de la isla Koh Phangan. El ticket lo encontró la policía dentro de una de las bolsas de basura en las que hallaron partes de Edwin en un vertedero. Los agentes acudieron al establecimiento. Este tenía cámaras de vigilancia. Y identificaron a Daniel Sancho en las imágenes. El ticket es de un total de 38,50 euros, 1.486 watts tailandeses, y muestra los útiles que compró Daniel. Entre ellos destaca un cuchillo de carnicero, de 34 centímetros de largo y 9 de ancho, y su precio era de 7 euros. En cuanto a Edwin, contactó con su hermana por última vez y, según ha explicado, Darlene, la hermana de Edwin, mantuvieron una llamada cariñosa. Además, se han hecho públicas unas imágenes tomadas por cámaras de seguridad, en las que se ve a Daniel y a Edwin circulando por la localidad en una scooter ese mismo día. El miércoles 2 de agosto, Daniel recogió a Edwin en el puerto y se fueron a cenar a la playa Hadrin y después al bungaló. Esta sería la última vez que Edwin Arrieta fue visto públicamente. Pocas horas más tarde, Daniel supuestamente acabó con Edwin en su bungaló, Lo. Con los artículos que había comprado el día anterior, Daniel dijo a la policía, tarde tres horas. Daniel, supuestamente, pagó mil dólares por un kayak a una mujer sobre las nueve de la noche de aquel día. A la mujer le dijo que lo quería para ir a divertirse. Seguidamente, Daniel supuestamente puso las partes en bolsas. Algunas las arrojó a un vertedero del distrito Mo 4 de la isla y otras desde el kayak al mar. Después, Daniel limpió al detalle la habitación y el baño y dejó el bungaló. Y, supuestamente, asistió a una fiesta acompañado de una mujer. El jueves 3 de agosto, la familia de Edwin se dio cuenta de que algo no iba bien, ya que llevaban días sin tener noticias de Edwin. Edwin solía llamar por teléfono a sus padres varias veces al día. Darlene, la hermana de Edwin, después de no poder hablar por teléfono con Edwin, intentó contactar con él a través de Instagram. Fue cuando Darlene se topó con el perfil de Daniel Sancho. Vio que Daniel había hecho una publicación desde Kochpangan y fue cuando le preguntó por Edwin. Según dijo la hermana de Edwin, Daniel le dijo que no sabía nada de su hermano y que le había perdido el rastro en la playa. Darlene le pidió que denunciara la desaparición de Edwin a la policía, a lo que Daniel le contestó que iría a una comisaría después de darse una ducha. Daniel denunció la desaparición de Edwin ante la policía, pero estos le vieron a Daniel que tenía cortes y arañazos. Esto no pasó desapercibido para los agentes. Al mismo tiempo, un recolector de basura descubrió dentro de bolsas de basura una pelvis e intestinos humanos. Todo esto facilitó que la policía comenzara a investigar los hechos. Las pesquisas las lideraba el superpolicía y monje budista Surachate Hakparn, un hombre muy poderoso y mediático. El viernes 4 de agosto, en el transcurso de una nueva búsqueda en el mismo vertedero, la policía encontró más restos en bolsas de basura. En una de las bolsas había dos partes de extremidades inferiores, junto a una camiseta con una rotura y unos pantalones cortos. Tras estos descubrimientos, las autoridades decidieron interrogar como sospechoso a Daniel Sancho. Daniel declaró que recogió a su amigo en la scooter y que pasaron un tiempo juntos, pero que no sabía nada de él desde la noche anterior. El sábado 5 de agosto, los hechos se hicieron públicos. Daniel fue detenido después de que confesara y lo había dividido en partes. Los hechos adquirieron máxima difusión mediática, ya que Daniel es hijo del conocido actor Rodolfo Sancho. A juzgar por la policía, acabó con Edwin por celos. Con Daniel habiendo confesado bajo arresto y con el visado ya retirado, las autoridades encontraron el kayak con el que supuestamente Daniel había arrojado al mar partes de Edwin. Pero esta no fue su primera declaración ante la policía. Daniel en su primera declaración dijo que en la habitación del hotel se produjo una pelea porque Edwin le pidió mantener. Discutieron y Daniel desvivió a Edwin. El domingo 6 de agosto, Daniel ratificó su confesión, pero negó que tuviera una relación sentimental con Edwin. No obstante, Daniel aseguró que Edwin le estaba amenazando. Sus palabras fueron Era su rehén. Me obligó a hacer cosas que nunca hubiera hecho. Estaba obsesionado conmigo. Me engañó. Me hizo creer que quería hacer negocios conmigo y meter dinero en la empresa de la que soy socio. Pero era todo mentira. Lo único que quería era que fuera su novio. En el próximo vídeo veremos cómo se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos. Cuáles son las pruebas que incriminan a Daniel. Y cómo fue la entrada de Daniel a una de las peores prisiones que existen en el mundo. Hasta aquí el caso de hoy. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, dale a me gusta. Y si te gusta el contenido del canal, puedes suscribirte. Y no olvides activar la campanita en la opción de todas, para que YouTube te avise cuando suba nuevos vídeos. Os mando un abrazo a todos. Hasta el próximo vídeo.